Es el 2022, Loreto Zacatecas, Calvillo Guascalientes Es el silencio oscuro clan, con la Santa Clica No pienso tirar los guantes, yo le sigo pa' delante Voy a seguir con mi sueño de poder ser un cantante Melorreales a huevo carnales, me dicen el quinto Y eso ya lo saben, también como en tierras varios me conocen Deje el estudio desde los 12, a los 13 escribiendo pero a los 14 Voy tratando de hacer sonar mis voces por todo el planeta y todo el universo Voy a seguir siempre fabricando versos, la Santa Tica es la que represento Siempre quemando un toque a fuego lejos Se hizo la colecta, hasta aguas calientes Desde Loreto Zacatecas Sabes que nuestro estilo se respeta Vamos tratando de cumplir nuestra meta Retombar cocinas por todo el planeta Tengo el estilo más pinche real No se compare, no somos igual Un flow bien pinche agresivo como animal Como animal Canal desde morro también me la hace fletar Antes de payaso y ahora te vengo a rapear Lo que se tengo fe, no se enrolla usted Sé que lo que quiero yo, pegar mamalón en el micrófono Y en el mundo del rap yo me voy a cerrar carnal Yo no lo asusto, si hablan de puta se cortó a parte, es el justo Se hizo la colecta, hasta aguas calientes Desde Loreto Zacatecas Sabes que nuestro estilo se respeta Vamos tratando de cumplir nuestra meta Retombar cocinas por todo el planeta Tengo buena conecta Y una guama en la mano que me vuela la maceta Tengo la letra perfecta, paso un barra en la banqueta Por todo aguas calientes, llegando pa' Zacatecas Se rumora que está chaca No me calma ni la placa Acabo de sacar mi disco y la neta suena bien acá Suena traca, traca, traca Que retombe la matraca Directo desde mi barrio, no me espanta perra paca De calvello pa' Loreto, mi estilo siempre le meto Con locos me la afleto, letras exquisitas Hoy vengo con la santa clica A mí nadie me la aplica, yo ya sé lo que pasa Voy a seguir rapeando hasta que la sombra en tu casa A mí nadie me amenaza No se pase de lanza, el tiempo te cobra la avanza Te pasaste de verga puto, pero ya no hay chanza Ya no hay chanza Silencio oscurucan, perro Se hizo la colecta Hasta aguas calientes Desde Loreto Zacatecas Sabes que nuestro estilo se respeta Vamos tratando de cumplir nuestra meta Retumbar cocinas por todo el planeta ¡Vamos en cuenta! Gracias por ver el video.